Música Estamos aquí en Lima, Perú Aquí en la prueba de sonido Compartiendo con los muchachos antes de hacer la prueba Quiero dar las gracias a todo este público que hizo posible esto Y a toda la gente que hace posible este montaje Tan bonito el escenario, la tarima Espero que este concierto sea del agrado de todos Música Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces suena tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila Música Vendemos por la vida Es linda Quiere, quiera 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 Quiere, quiera, quiera Quiere, quiera, quiera Quiera, quiera, quiera Quiera, 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 quiera